Amigos, buenas noches, como todos los días, aquí estamos para contarles el informe actualizado, los números del COVID-19 en Capitán Sarmiento. Actualizados a este día miércoles 14 de octubre, hoy se registran 14 nuevos casos positivos de COVID-19 y 7 vecinos que han recibido el alta médica. Significa eso que tenemos 111 personas en todo el partido de Capitán Sarmiento con COVID-19 confirmado. Desde el comienzo de la cuarentena se han contagiado 487 vecinos, de los cuales se recuperaron 367. Hay 5 personas que se encuentran internadas, ninguna está usando el respirador, es decir, que está la totalidad de los respiradores libres. Esa es una buena noticia dentro de la mala de tantos casos que se han registrado en el día de hoy. Hay 315 vecinos que se encuentran aislados en forma preventiva y como todos sabemos, lamentablemente 9 personas han fallecido con COVID-19 en Capitán Sarmiento. Estos son los números actualizados a este día miércoles 14 de octubre. Como siempre amigos, muchas gracias por seguirnos.